¡Acompáñenme con esta sordida! ¡Arriba, arriba! ¡Yo quiero ver a todos por dios para acá! ¡Recuerda que tenemos que ser valientes! ¡Por dios valientes arrebatarán el cuerpo de los cielos! ¡Dice la palabra del Señor! ¡Oye! ¡Soldátele, Dios! ¡Prepárense a luchar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy un cero de los de Dios! ¡Aquí estoy, su Señor! ¡Prepárense a luchar! ¡Y al enemigo, a jamás! ¡Armadamente soy yo! ¡Con tu espada y la tabla! ¡Aleluya! ¡Prepárense a luchar! ¡Earluya! ¡Earluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Earluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Arrepárense! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Este crimen viene de nuevo alto y tiene de progénero! Y el propósito es que toda Colombia será para Jesucristo Y Dios no va a declarar que suma, será para Jesucristo Porque suma modificará el rey de Reyes y el rey de la Senhora ¡Dicen! ¡Pano Chávez! ¡Gracias! ¡Azto como tu dominio! ¡Caprio vengo del Señor de Dios! ¡Azto como tener победora de Dios en tu Facilidad! ¡ Y la victoria vengo y todos tus hijos también. Y cuando tengo el soldado yo me preparo para la batalla. Conmigo que tú lo traigo, traigo billeto, con mi corazón. No supe con el pan, no supe con el pan, no supe con el pan, no supe con el pan. A veces me llego, y en el finito vengo con carabal. ¿Y dónde están los soldados? Los soldados, los soldados, los soldados. ¿Y dónde están los soldados? Los soldados, los soldados, los soldados, los soldados. Vamos a hacer este corrido nuevamente. Cuando yo quiero que todos lo hagan, todos lo hagan. Cuando yo no me gusta dónde están los soldados, me responden a qué estamos, a quién estamos. ¿Dónde están los soldados? A qué estamos preparados. Vamos a hacerlo. ¿Y dónde están los soldados? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Dónde están los soldados? ¡Aquí está aquí en ningún soldado! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Dónde están los soldados? ¡Aquí estamos! 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 ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Aplausos!